Los muñequitos están hechos de un material que se llama polietileno de alta densidad, HDPE. Puede estar tardando en reciclarse unos 400-500 años. Fundaciones calculan que cada temporada de Reyes Magos, 17 toneladas de muñecos de plástico que se incluyen en las roscas de Reyes son desechados. Ante esta problemática han arrancado campañas para que estas figuras se reciclen. Al darnos cuenta que era un material que se desechaba, pues dijimos, ¿sabes qué? Es un material, hay que aprovecharlo. Su meta es acopiarlos y transformarlos en objetos útiles que apoyen los tratamientos de niños con cáncer. Esta es una maceta de tapitas recicladas. Igual tenemos llaveros, tenemos una casita de perro. Los recibimos junto con las tapitas de plástico, nada más que si estén lavados para que no tengan los residuos del pan y del azúcar.